Hola Noti chicos, yo me llamo Raimi Guzmán y tengo nueve años y hoy estoy en Geraldine Karting School y soy su reportero invitado. Hoy van a ver cómo yo practico karting. Yo practico karting desde hace dos meses y me ha gustado desde los siete años. A mí me gusta porque tiene mucha velocidad. Y también es muy chulo. Este deporte es muy diferente a los demás porque tiene carros y velocidad y gomas. El karting me ha ayudado a mi vida con yo poder correr más rápido y también dejar el miedo. Nos protegemos contra el COVID con los cascos y cuando no estamos corriendo con las mascarillas. Cuando llego a la escuela yo pienso que estoy corriendo y me da más motivación. En paso a paso cuando llego a mis clases lo que yo hago es me pongo mi casco, después los guantes y después la cuedellera. La cuedellera. La cuedellera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.